Cuatro propiedades totalmente pagas con el trabajo de mesero o de ella limpiando casas con tres hijos sin papeles. ¿Cómo hicieron ellos para lograr en Nueva York una ciudad tan cara para comprar estas propiedades y tener ahorros suficientes para seguir creciendo financieramente? Además, está con su hijo, que es un muchacho de 20 años que tiene 50 mil dólares ahorrados y está en el college. ¿Cómo han hecho la diferencia con las mismas circunstancias que muchas personas dicen que no pueden hacer nada? Este podcast está absolutamente inspirador. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Sanitero y Giancarlo, ¿cómo están? Muy bien. Bien, muy bien, gracias. Bueno, Saniter, ¿en qué ciudad están ustedes? Nosotros estamos en la ciudad de Middletown, New York. Estamos como a una hora de la ciudad de New York. ¿Cuántos años tienes tú? 38. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 20, va a cumplir 21. Bueno, ¿qué hace tu esposo? Él trabaja en un restaurante, el mesero. ¿Y tú qué haces? Yo estoy trabajando ahorita mismo, limpiando casas. Bueno, ahorita tú me contaste que tu esposo ha sido mesero y está ahorita sacando los papeles. Todavía está resolviendo su situación legal en Estados Unidos. Sin embargo, ¿ustedes cuántas propiedades tienen? Junto con mi esposo ahorita mismo tenemos cuatro. Cuéntame cómo compraron la primera, porque la gente dice, bueno, pero es que yo no tengo plata porque soy mesero, porque yo limpio casas. Y además tú tienes dos hijos más, ¿cierto? Son tres. Tengo dos niñas, una de años y la otra de tres años. ¿De seis y tres? Siete y tres. Entonces, cuéntanos cómo empezó la primera casa. Cuando éramos novios fue que empezó todo, pero en realidad él trabajaba con su papá porque en la primera ocasión que fue que compró la primera propiedad a él, yo le dije, si tienen dinero, ¿por qué no lo invierten en propiedades, en una casa? Porque ellos estaban pagando renta. Me hizo caso y así empezó a comprar una casa entre su papá y él. Pero ellos no tenían crédito. No, no, porque todos se hacía, entre ellos dos, de sus ahorros. Porque ellos no tenían papeles, entonces no podían conseguir crédito. Entonces, entonces era puro ahorro y comprando de contado. Y tú ya tenías papeles. No, todavía no. Y sin embargo le dijo, compre casa, no importa, esos de los papeles es una boja. Él me puso de pretexto eso, dice, no, pero que no tenemos papeles y que no sé qué. Y dice, ¿cómo le vamos a hacer? Le digo, bueno, si en extremo caso de que haya problemas, pues la vendes, le digo. Entonces, ¿cómo manejaban ustedes el dinero para que teniendo tres hijos o uno en el primer momento y después las otras dos niñas pudieran, sin embargo, ahorrar de un trabajo de mesero y de un trabajo tuyo o en una fábrica o limpiando casas que son ingresos modestos para poder comprar propiedades? Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos con el dinero y siempre manejamos muy bien nuestros gastos. Tenemos como un balance para gastar cierta cantidad. Siempre buscamos las ofertas, siempre estamos viendo dónde ahorrar. Hay veces que hacemos nosotros los trabajos mismos para no pagar. Pero entonces, por ejemplo, ¿y el dinero? ¿Cada uno maneja su dinero o lo ponen junto? ¿Cómo hacen ustedes? Nosotros trabajamos y de lo que trabajamos cada quien aguarda su dinero. Cuando nosotros trabajamos en equipo es otra cosa. Ahora, con lo de las rentas, partes iguales, porque siempre ponemos partes iguales en la compra de algo. Pero siendo partes iguales, pero los ahorros que tienen es como si fueran de ambos o son independientes. Son independientes. Cada uno gasta en lo que quiera sus ahorros. Sí, sí. Entonces, aunque tienen sus ahorros diferentes, los gastos los deciden conjuntamente. Sí. ¿Y cuánto tienen ahora de ingresos pasivos? Unos 2.600. ¿Cuánto pagan de hipoteca ahorita? No tenemos hipoteca de ninguna de las dos casas, de las cuatro. Pero, ¿cómo ustedes con eso no tienen hipoteca? O sea, ¿todas las casas están pagas totalmente? Sí, todas. ¡No! ¡Increíble! Siempre hemos tratado de hacer las cosas sin meternos en deuda. Bueno, la razón por la que invité a tu hijo es porque cuando yo lo entrevisté, cuando hice el coaching, él compró la mentoría y tú estabas ahí detrás. Y después yo empecé a trabajar contigo y me encantó el equipo de ustedes dos. Me encantó como él. Él ahorraba 50.000 dólares. Ya le hice su propio podcast. Piensa como un muchacho mucho más maduro de lo que es. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo hiciste para educar a un muchacho tan bien? Yo creo que es por lo que sufrimos. Cuando yo me separé de su papá, yo me dediqué a trabajar mucho. A él lo cuidaba. A veces me lo llevaba yo al trabajo. A veces tenía que trabajar los siete días y él estaba conmigo trabajando y siempre, siempre batallamos. Él vio todo eso, pero lo es. Y bueno, YouTube y Google me ayudó mucho. Él nos escucha. Él escucha mucho y eso es bueno. Pero cuéntame, por ejemplo, cuando tú ves a amigas tuyas o parientes tuyas que están siendo muy buenas personas y muy trabajadoras, pero la relación con sus hijos no es como la tuya. ¿Cuáles son los errores que tú ves que muchas personas cometen en la educación de sus hijos? Yo veo mucho que los padres en general no escuchan a sus hijos. No les escuchan cuando ellos necesitan algo o no les ponen atención simplemente. Yo creo que lo principal es tener las palabras adecuadas con los hijos porque es fácil decir cualquier cosa, pero las consecuencias son graves. Bueno, entonces una es las palabras adecuadas, pero también cuando él dice yo aprendí de ellos cómo manejan el dinero, ¿cómo le enseñaste tú a él a manejar el dinero? Lo que pasa es que de la forma que yo he tenido cuidado para las cosas, él cuando estaba chiquito, él me exigía juguetes, los últimos juguetes, los videojuegos, y yo siempre le decía no tengo dinero. Ok, pero ayúdame tú, tú pon una parte, yo pongo otra parte, yo te lo compro. Entonces él buscaba la forma de conseguir ese dinero o decía, oh, vamos a trabajar. Luego tenía yo que trabajar en algo, trabajaba yo en limpiezas, él iba y me lo llevaba yo. Él trabajaba conmigo en las limpiezas, me ayudaba y yo le pagaba. Pero son cosas que él se le fueron quedando o aprendiendo que no es fácil ganar el dinero y que se valora cada peso que se gana. Entonces yo creo que fue eso, que no le solté el dinero. Aunque yo pude haberle soltado el dinero, no le solté el dinero. Y yo le dije no, es que no tengo dinero. Y eso, bueno, me enseñó cómo, me enseñó que, bueno, no siempre vamos a tener lo que queremos. Hermosos. Bueno, oyendo ahorita a tu mamá, ¿qué te gustaría agradecerle a ella específicamente? Mamá, muchas gracias por los sacrificios y trabajos que has hecho por mí. Sé que no es fácil y que eres muy fuerte. Sí, yo estoy muy contenta contigo, estoy muy agradecida porque tú has sabido manejar muy bien tu tiempo, tu forma de ser, lo has trabajado como yo te lo he dicho, tu carácter, todo ha cambiado y estoy muy contenta contigo. Y lo hermoso es que ese muchacho paga la mentoría para que su mamá la haga. Qué generoso, qué hermoso, porque para él eso es mucho dinero. Y Sander tiene plata para pagar la mentoría y la hubiera pagado. Pero en últimas, él le hace ese regalo a su mamá en español para que hacerlo en equipo con ella. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te ha ido con la mentoría? Acaban de entrar, pero ¿para qué te ha servido? Yo lo he seguido en los videos y él me platicaba de sus videos que veía y yo le platicaba de los que yo veía. Entonces, de ahí saqué una idea de cómo trabajar el basement porque tenemos el basement durante el tiempo que lo hemos tenido. El basement es muy grande, muy amplio. Entonces, solamente teníamos cosas acumuladas ahí y yo le dije a él, le digo, ¿sabes qué? Yo voy a limpiar el basement y vamos a empezar a hacer unos cuartos ahí o un cuarto para empezar. Porque yo vi que en el video que Carlos estaba diciendo que podemos hacer y sacarle más dinero. Entonces, él me dijo, está bien. Y yo después le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Ya tengo la persona que quiere un cuarto, pero necesitamos el cuarto. Y sí, ya empezamos a trabajar en eso. Y ahorita es lo que estamos haciendo, un cuarto para que se rente. Pero imagínate, si tú has logrado con tu esposo tener esas propiedades sin saber, solamente con la intuición y con el sentido común que aprendiste de tu papá, ¿te imaginas lo que vas a hacer con esta información? Es increíble, porque tú tienes todo. Y mira, cualquier persona puede ser disciplinada con sus gastos, ¿cierto? Enfocándose en lo bueno que tiene en vez de quejarse, sentirse víctima. Enfocándose en sus metas en vez de lo que no tiene. Y eso hace una diferencia impresionante. Y ha sacado a tu hijo adelante, tus dos hijas adelante, tu matrimonio adelante, con una profesión modesta, sin aprender inglés, sin tener papeles. Bueno, cuéntame, ¿qué le dirías a esa señora que está diciendo, yo de dónde saco si yo me quedé con un hijo siendo madre soltera y mi esposo tiene un trabajo modesto y yo no tengo tiempo de trabajar porque tengo dos hijas pequeñas? ¿Qué le dirías a esa persona? Pues que no se ponga ella misma trabas, que no se limiten, porque todo se puede, aunque estés sola, aunque seas madre soltera, no te tiene que limitar nada, porque para todo siempre va a existir una salida. Cuando uno busca, cuando uno quiere hacer las cosas, yo creo que ahí está lo importante. Cuando yo estaba sola tuve muchos gastos, entonces yo busqué la solución. Dije, bueno, yo voy a pagar, vivía yo en la ciudad de Nueva York, la renta era carísima. Tenía yo que pagar la renta de un apartamento porque me había quedado yo sola, que eran, en ese tiempo, eran de mil, mil doscientos la renta que yo estaba pagando. Entonces yo dije, bueno, tengo que buscar la forma de cómo voy a pagar esta renta, porque yo sola no voy a poder. Entonces yo renté la sala, yo renté mi cuarto, yo con unas amigas, y en el tiempo que yo lo tuve que mandar a México, a él unos tres años cuando estaba chiquito, con mi mamá, yo tenía que trabajar todo el día, llegaba y no lo veía. Entonces decidí mejor que estuviera con mi mamá un tiempo, mientras yo ahorraba para poder tenerlo, y él crecía un poquito. Y yo me dediqué a trabajar igual los siete días, muchas horas, y renté la sala, renté, en el cuarto que yo vivía, vivía como con cuatro muchachas. Entonces terminaba yo pagando cien, ciento cincuenta de renta. Entonces ahí yo empecé a ver que yo podía ahorrar más. Y así fue como yo empecé a ahorrar y ahorrar. Muchas gracias, Ander. Muchas gracias, Giancarlo. De verdad que una inspiración ustedes dos. Me saludas a Daniel, a tu esposo, que no pude hablar con él, pero te mando un saludo y de admiración muy grande. Y de verdad que muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Bueno, y a ti que escuchaste esto, que viste este video, mira que la limitación es la mayoría, está aquí. Todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene desafíos, todo el mundo tiene problemas, confusión, miedo, inseguridades, desafíos financieros con relaciones, económicos. Pero lo único que te ayudará es decidir que tú puedes hacer la diferencia. Porque recuerda que tienes todo, todo, todo lo que tú necesitas para lograr lo que quieres. Que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te invito a nuestro próximo día. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis ¡Gracias!